Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos a Warframe una vez mas Y bueno en el capitulo anterior Para quien no lo vio Hicimos la ultima pieza para conseguir El Warframe Mirage Y en esta ocasión les voy a traer Una nueva misión Que me paso el Broccoli Gaming Anda bien pinche traumadote el wey Con el Warframe ahora Bueno como ven ahorita Acaba de salir este La pinche vieja esa Diciéndonos que vayamos a escanear unos weyes Y esa es la misión que vamos a hacer Y bueno les comentaba Broccoli anda bien pinche Pero bien pinche traumado con este juego Este La neta ya hasta compro mil de platinum Osea ese wey si gasta lo pendejo Para que vean ustedes Luego esta diciendo en el facebook Que el wey que Que es el wey que trabaja Y no le alcanza el dinero Pues porque sera verdad Este pues bueno Traigo estas armas Que no las he leveleado Yo creo que me las voy a llevar No creo que pase nada tan cañon Digo la misión que vamos a hacer Les voy a decir el principio de la misión Mas que nada porque No estamos ya en el principio Y porque sencillamente Es muy dificil conseguir el principio O bueno no muy dificil Pero este es tedioso verdad Si me creo que me parece Si miren Es en urano Para poder conseguir esta misión Cualquiera de las misiones Que tengan sumergible Las de defensa no No valen aquí Este Porque realmente Pues te vas a poner a defender Y no vas a llegar a encontrar Unas criaturas Que salen Misteriosamente Verdad Salen de vez en cuando Déjenme ver Era aquí en universo Las criaturas que vamos a ver En estas misiones Son estas que son los ocultistas Estan muy sencillas Este Como encontrarlas Cuando comiences una misión O estes a punto de terminarla Normalmente sale al principio Unos tres minutos Después de que empezaste La misión Y es muy sencillo La pantalla se vuelve azul Así con destellos azules Como si te fueras a encontrar Con Con cualquier enemigo poderoso Como Stalker Ok Les recuerdo El planeta Donde se van a encontrar Estas criaturas Es en urano Broccoli me dijo Que en esta Si no es cierto Aquí nunca me salieron Hicimos Este Esta de exterminio Y tampoco nos salió Básicamente tienes que jugarla solo Si es más probable Que te salgan si juegas solo Ok Porque en equipo Con un amigo No sale tan fácilmente Este Les recomiendo Que jueguen esa de exterminio Es mucho más fácil O el de captura No También hay unas de captura Muy sencillas Y demás Este O donde más sale O sea Donde más es probable Que salgan Es en til rigor Es donde van a salir Ok Pero bueno Aquí te tienes que enfrentar A este güey aparte No Normalmente Las ves cerca De escaleras Y puertas Esas criaturas Las escaneas Y bueno Lotus La vieja esta Te va a decir algo Que no sabe Que es lo que viste Y demás Y bla 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 Cuando termines Esa misión Ya te aparecerá La nueva misión Que hay que hacer Que sería Nata Esta de aquí Escanea Los nuevos drones Gaia Tierra Nivel 2022 No creo que haya Gran problema Pero pues bueno Vamos a ver Vamos a empezarla A ver como nos va Se supone que hay que ir a escanear Unos drones No se De que tipo de drones Se refiere ¿Verdad? Esperamos que no sean Los pinches droncitos Esos que avientan Un rayo mozal Con misiles Y Cosas así Porque la verdad Están bien cabrones O sea nivel 10 Esos güey Están bien Popó Miren México Allá arriba Ya vieron Escanean los nuevos drones Salvamiento O sea hay que Hay que hacerlo sigiloso O como O sea Como Bueno Pues vamos a ver De que se trata Este show Aquí normalmente Siempre aparecen güeyes Si Ahí hay güeyes ¿Saben que? Hijo Le hubiera traído Una sniper Y con la sniper Híjole Es que esa si no la mato Desde aquí Con esta arma ¿O será? A ver Vamos a intentarlo No No le No le bajé Ni madre Ya me vio Ahí viene Ah no No, no me ha visto No me ha visto Vale Está Está atenta ¿Qué parpadeo en la pantalla ¿Qué parpadeó en la pantalla? Eso que parpadeó Son estas madres Que están ahí Ok A ver bueno En lo que ustedes Están destruidos Son los perros Pinches cosas raras No sé No sé qué pinche madres Han eso Está bien extraño Espérense güeyes A mí no me den Ay misileros No me fijé Ni lo que dijo La vieja Bueno Ya lo veré después Igual estamos grabando Hola Banduris ¿Cómo está Banduris? Hále por puto Ok Vamos por el de la derecha Primero Estoy seguro Que no está Ni cerca De donde estoy Normalmente Siempre están Bien lejos Los últimos dos Uno del otro A huevo Ay no mames Me dan cuatrocientos Güey Ay que la mierda Ya desapareció Ahorita vamos a buscar Ese creo que lo tengo Que ir a buscar A huevo Sin señal Entonces Ahorita vemos Qué show Vamos al de acá A ver si no se desaparece ¿Verdad? Ay típico Vamos a ver Qué chingados Se trata de esto Está bien pinche Raro Hola Ah ya desapareció No consigo Señal Pero O sea no Consigue Señal Oh Miren 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 Ahí hay uno De esos Güeyes Aguanten 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 Espérense No me ven No me ven Espérame Que este güey Me quita las armas Pero pégale Cabrón Y la pinche Sniper Ya como chinga Me baja mucho El escudo Espérame A ver Gracias Necesito Necesito que escanees Otro dron Ah o sea No siempre van a ser Los de Los pinches monumentos Ay güey No se de donde vengo Vengo de acá No Vengo de acá No Ya no se ni de donde vengo Vale madre A ver si es de por aquí Vale No me he puesto la madre Para que no me hagan daño Pero no creo que ahorita Haga falta Perros No me acuerdo Por donde estaba Güey Ok Entonces no son siempre Este Los esos drones Ok Estaba por donde estaba El tubo No No me imagino Que está por aquí Güey Ah ya 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 apareció Ya apareció en el mapa Ok Hola Pinche carrier Con su escopeta Como suena Ah ya te vi No tomabas Gracias carnal Vean como se va Vieron Estamos en los flujos ahora Ponte a salvo O sea ya vete a la ñonga Porque Debes darte prisa Para la extracción Que la neta Está bien papa El pedo Pero pues bueno A menos que me salga Algo bien loco Ahorita lo último Perro Oh que daño Pues bueno yo lo veo Muy fácil La neta Esto de estar escaneando Estos güeyes raros Que no se que pedo Esta la neta El warframe Se vuelve de repente Tan pinche misterioso Que hasta da miedo Güey Que pedo Iban como si estuvieran Congelados Vieron Esta arma Quien la comenzó a tener Por primera vez Que lo vi en el clan Este Fue Kinaret Kinaret 1 Está bien chingona Pero no Ella no traía Este mod Para hasta Espérame A ese güey no le voy a dar Si no Nunca lo mato Vámonos En chinga La pinche salida Listo Y la neta Pues ella no traía El mod Para este Armas de hasta Normalmente pegaba Así con los básicos Que yo traigo Digo Pero con básicos Si si tengo el mod De hasta Pero no lo tengo Lebeleado Con los Con los núcleos Los núcleos De fusión Porque no tengo Ni uno Ando jodido Con núcleos Operator Otis ¿Sabes Cómo es Que es Que es Que es Que es No te preocupes Alguien Ha ofrecido Nos ayudarnos Ok No veo Ni madre Ya Ahora Vamos a ver Si la codependencia Puede ser Breda Déjame Empezar De Desarrollar Esta Llegada La verdad Oculta Gran verdad Ajá ¿Y ya? No Pero me voy a saber Si tengo núcleos No tengo Ni madres Este núcleo Que estaba ahí Es para otra cosa No es para Lebelear Motos Ok Somos otro Listo Ok Ahora Vamos a ver Que hay Que prosigue A este pedo Y yo dije Ya se acabó No wey Ahora es en urano Sácate a la ñoga Defensa móvil Wey Me chocan Las defensas Wey Esta madre Esta madre No Voy a ver Esta Esta más Punch Y esta Tengo un chingo De armas Wey Si voy a ver Esta No hay pedo No hay pedo Yo pago No hay pedo Yo pago Defensa móvil Me cagan Las misiones De defensa Son ultra aburridas Bueno por cierto Este video Lo voy a grabar Continuo Así que si ven el corte Pues sorry Pero pues Hay que hacerlo Rapidini Para ver que Que pedo No Ay wey Perdón Se me Se dejó el sonido Solo Notan ayuda T T Tenshin Tenshin Pues hubiera escuchado Más chido Tenshin Espérate Que pedo Ya Olvídenlo Es que dije Chinga Se puso como si Estuviéramos en pública O que No No se puso en pública Olvídenlo Ya me aluciné Yo Cámaras Pues ahí vamos Defensa móvil Digo Odio más defensa Que defensa móvil No Defensa móvil No es tanto pedo Una amenaza Ok Que loco Nos estudian Aparte de todo Esperen Aquí se me va a poner Esta mioda Si no Ven No mames Ni me habían visto Ya me están disparando Venga Le pinche teno Gordo Vale es gorro Olé Hijo de la verga Espérame A huevo Lo maté en corto Es que ese güey Es bien castroso No manchen Mírenlo Ahí viene otro No Parecía Son tres No hay pedo Y es bien poquito Güey A la verga ¿Cómo llegaste Tan rápido Carnal? Espérame Que daño Dejen de molestar Ahí es esto Defiende la consola Que es un Xbox Es un Play ¿Por qué lo tengo que hacerle? Oh Que la chingada No sé me hubiera traído Otra arma de De Pagua Esta madre no hace daño Digo también es nueva ¿No? Eh Puto Ay Como son pute ¿Qué es güey? Ah ¿Qué pedo? ¿Qué me está pegando? Pinches perros Cuatro segundos más Y nos vamos Oh Espérate güey Agárrala 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 Quítense la ñonga Oli Adióli Creo que es para abajo Bueno Nos vamos por aquí No hay pedo Ahí está Ah Por cierto Aquí arriba Hay una curia Para quien quiera Ahí está Arriba de los tubos Una plataformita ¿Verdad? Miniatura Ah no Ahí está Yo me voy a ir al otro No Adiós Listo Listo carnal Como quieran Pero Ok A ver Ok Ok ¿Qué se escucha? Pum Pum Pinche lagazo Me la pelaron 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 Gracias por ver el video.